Estamos aquí con uno de los referentes del cine, no solamente en la ciudad y en la provincia, sino a nivel nacional. Es indispensable hablar de la cultura, es indispensable tomar la cultura como trinchera y como un lugar de resistencia. Hoy el Inca se encuentra verdaderamente en peligro ante un ajuste verdaderamente corrosivo. Vamos a hablar al respecto de esto y de varias cosas más con Gustavo Postiglione. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo andás? Gracias por venir, antes que nada. No, por favor. En estos tiempos tan álgidos, tan virulentos, donde pareciera que nadie quiere salir de su casa. Sí, pero bueno, también es lo que quieren, que no salgamos, que no protestemos, que estemos en la calle. Creo que la calle es el espacio donde uno puede decir lo que le pasa, ¿no? Y si no te dejas ir a la calle, es como que también es una forma de represión, ¿no? Tal cual. Creo que no es casual. Nada es casual en este tipo de cosas cuando pasa lo que pasa, ¿no? Gustavo, ¿qué lectura podés hacer acerca de todo lo que está sucediendo con el Inca, todo este brutal ajuste y la amenaza de cierre? Mirá, nosotros desde muchos grupos vinculados a la actividad cinematográfica, audiovisual, y ya venimos reuniéndonos desde el año pasado, ya con el proyecto de Ley Omnibus, el NU, veíamos venir cosas parecidas, quizás no tan tremendas, ¿no? Porque, bueno, voy a decir, ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en este tipo de cuestiones? Pero fuimos atentos a eso, de hecho nos movilizamos mucho. Estamos permanentemente en contacto. Cuando fue la reunión de diputados, yo fui inclusive uno de los que hablé en la Cámara en relación de lo que pasaba con la cultura, logramos que esa ley no saliera, de alguna forma, no digo que hayamos sido responsables, pero aportamos nuestro granito de arena para que eso no sucediera, ¿no? Y ahora yo creo que con el tema del Inca vuelven sobre lo mismo, ¿no? A ver, yo creo que lo que se quiere con esto también es, de alguna forma, callar voces, ¿no? ¿Qué significa el Inca o el Instituto de Cine en una sociedad? Y no es solamente un ente que tiene más o menos empleados, o que lo quieren hacer pasar por ahí, o que hay gente que podría estar o no estar, o lo que fuera en relación a esto. Creo que lo que se quiere hacer con esta cuestión es, no solo achicar y, de alguna forma, desmembrar el organismo que regula la actividad cinematográfica en el país, sino también evitar que haya voces que no sean justamente la que quieres escuchar. Y el cine es un reflejo. El cine es un reflejo a la sociedad. Las películas son el reflejo de lo que nosotros somos, lo que nos pasa. Y si vos sacás ese reflejo y no dejás que aparezca, y desaparece nuestra identidad, se diluye, y lo que se ve es lo que el gobierno, en esa actitud autoritaria casi dictatorial, quiere que suceda. Y después, si vamos al caso concreto, lo que pasa hoy en el Inca es echar gente, digamos, trabajadores, trabajadoras, desfinanciar parte de lo que el Inca financia, como ser festivales, como ser actividades que tienen que ver también con la educación, con la cultura, e inclusive, por ejemplo, desfinanciar hasta lo que son los lanzamientos de las películas nacionales. Si vos traes una película, y el Inca te da una ayuda para que vos puedas estrenarla, eso tampoco aparece. Esto es como va de a poco, y el día de mañana será a lo mejor directamente que el Inca no sea una oficina con cuatro personas, ¿no es cierto? Que no sirve para nada, efectivamente. Es decir, el Inca también en este momento, por ejemplo, a mí y a otros productores, nos debe plata, por ejemplo. Que si no nos pagan, nosotros fundimos, yo puedo perder mi casa, cosa que vosotros no es solamente que si esto es decir, haces con la mía, te dicen por ahí, haces con... En nosotros yo invertí, y saqué crédito para hacer una película, invertí. Lo que por ley me corresponde que me devuelvan parte de esa inversión que a su vez va a la producción audiovisual. Este gobierno está intentando impedir eso. Que a su vez también con un mensaje erróneo, se dice, el Inca genera, digamos, producciones que no ve nadie, se hacen películas y se gasta la plata que podría ir a otro lado. Se tiende a menoscabar la producción del cine o la cultura. Que por un lado, todos los datos son falsos. El dinero o los recursos que tiene el Instituto del Cine no son quitados del impuesto que vos pagás cuando pagás el IVA, ingreso bruto, o cualquier impuesto nacional que vos pagás con cualquier cosa que compras o la jubilación, etcétera, etcétera. El Inca se financia con recursos que son de la actividad. Cuando sacás una entrada del cine, hay un porcentaje que va al Inca. cuando el Inacom, que era lo que antes era el Confer, recauda dinero de aquellos canales medios que utilizan el aire del Estado, digamos, para transmitir de sus cosas, etcétera, etcétera, tiene que pagar un canon al Estado Nacional. Un porcentaje de eso, el 25%, va a la producción de películas. Por lo tanto, no es plata que pagaste vos, sino es plata de empresas que le dan al Estado por el uso de recursos que a su vez están directamente vinculados con el audiovisual. Entonces, el Inca recauda de lo propio. No es dinero que va a los niños que se quedan sin comer o a la educación o a obras, digamos, de otro tipo. Entonces, también es falso eso. Como también es falso que las películas no las ve nadie. En las películas puedes traerse en el cine y verla a poca gente. Pero la mayoría de las películas hoy se ven en las redes, se ven en la plataforma. Entonces, el Inca tiene una plataforma que es Cineart que también la quieren destruir. Es el acervo cinematográfico más importante que hay dentro de lo que es la industria nacional y el cine nacional en el streaming, en la posibilidad de que vos lo entres y lo veas de forma gratuita, aparte. Es como la plataforma de películas nacionales que significa hoy Cineart no está a otro lado. Vos ves películas clásicas hasta películas actuales y que si eso se cierra, desaparece. Es parte del patrimonio. Entonces, ¿cuál es el sentido de romper eso? ¿Cuál es el sentido de decir quiero que el país deje de estar mal, quiero que el país de alguna forma cambie y deja gente en la calle? Digamos, entonces, pasa un poco por ahí, ¿no? Gustavo, ¿cuántas familias comen con la producción de una sola película en Argentina? Mirá, yo te voy a dar un dato que no es solamente de lo que una película produce para el propio sector. el 5%, el 5.2% de la economía nacional, de la economía nacional, es la industria audiovisual. Ahí vamos, el 5% de la economía nacional es la industria audiovisual. Ahí vamos, series, películas, no es poco, no es poco. Cortos todo. No es poco. Significa también eso casi un millón de puestos de trabajo. Que no son solamente del cine. Son de todo lo que, el cine, el audiovisual y todo lo que lo rodea. El taxista que me trajo hasta acá. El restaurante donde van a comer, el catering, el hotel donde paran los actores, el carpintero que hace la escenografía, la chica que tiene un taller y hace, digamos, el diseño de todo el vestuario. Un montón de gente más. El acomodador, quien sea. Desde que empieza la producción hasta que se estrena. Se dice, y está comprobado que por cada peso que se invierte, por ejemplo, una película en esta ciudad, quedan cinco. Es decir, yo pongo un peso y se generan cinco. Pero no cinco para la gente de la película, cinco que rodean a eso. Quiere decir, desde que se empieza, digamos, una película de 80 millones de pesos, de 100 millones, ponerle, que son las películas que cuesta de sobra, 100 millones de pesos desde que se empieza a producir hasta que se estrena, en esta ciudad van a quedar 500 millones. En distintas áreas, distintos rubros. Entonces, eso te identifica también un impacto socioeconómico importante. No es solamente el gusto por hacer una película y que vos vayas al cine y estés contento porque hiciste la película y la pasan. Sino que estás generando trabajo. Entonces, vos multiplicá eso o dividilo, si querés, por la cantidad de gente que puede laburar, que puede comer, que puede tener un oficio en ese momento, y estás generando algo que, aparte de lograr que se haga una película y que eso signifique también lo que te decía antes, un espejo frente a nuestra realidad, un parte de nuestra identidad, también genera laburo. Entonces, lo que se está tentando con esto es justamente a la pérdida del trabajo. Y frente a esta situación, ante un muy posible cierre del Inca, ante todo este ajuste, ¿qué es lo que pueden hacer los colectivos culturales? ¿Cómo se acciona a partir de esto? Mirá, lo que se están haciendo son manifestaciones de todo tipo. La esta semana, todo el tiempo, en realidad. Digamos, se hace una frente en Buenos Aires frente al Cine Comón, por la defensa de la Escuela del Instituto de Cine, acá también porque otra de las cosas que están tentando es contra la Escuela del Instituto Nacional de Cine, una escuela emblemática del Cine Argentino que a su vez tiene sedes en siete provincias, una en Rosario, digamos, que es la parte de animación que funciona en la sala de la Bardem, pero depende del Instituto de Cine. Entonces, si se cierra esa escuela, también se cierra un lugar de estudio. Digamos, no es solamente que sacaste a las cuatro personas que trabajan ahí porque eran monotributistas y no renovaste el contrato, sino que dejaste a cientos de pibes sin estudiar. Digamos, entonces, bueno, educación pública. Aparte, obviamente, es educación pública, no es educación paga. Entonces, lo que sucede es que la única forma, yo creo, de que esto se pare es, digamos, estar en la calle, digamos, ¿no? Es un poco esto que vos decías al principio, la violencia que te genera miedo en la ciudad de Rosario y que la gente no quiere salir de la calle, de golpe aparece la fuerza de seguridad y parece un estado sitiado y eso no es algo que está fuera de todo esto. ¿Qué significa la fuerza de seguridad en la calle? Y que vos tengas miedo porque te pueden pegar un tiro, pero también tengas miedo que si salís a protestar porque no tenés que comer, también te peguen un tiro por la policía. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Porque sí, la inseguridad es un problema gravísimo y de hecho se desmadró todo en esta ciudad. Pero el problema gravísimo también es que la gente no tiene para morfar. Entonces, cuando la gente no tiene para morfar, va a salir a protestar y ¿qué va a pasar ahí? Digamos, entonces, yo creo que las películas también son ese reflejo, ¿no? Entonces, cuanto menos voces hayan, no solo de la gente en la calle, sino también de las películas que hablen y más posibilidad tiene este plan demoledor de tener cierta incidencia en el más que hacerse de esto, ¿no? Ahora, estoy pensando, hablando de desmadres, yendo un poco más al sector del cine, hace unos siete años te hice una nota en otro canal, en otro programa que yo hacía especializado sobre cine y me habías dicho que para hacer una película en Argentina necesitabas como mínimo ocho millones. Hoy en día con ocho millones ni arrancás, me hablaste de cien millones recién. ¿Cómo se ha evaluado todo? Vos pensá que el costo de la película nuestra que filmamos el año pasado, Romero y Ofelia, ahí estuvimos. Todas las tuvieron ahí en el rodaje ustedes, que es una película chica en términos de producción, filmada en poco tiempo, justamente por también redujimos todo a muy poco, ¿no? En cuatro días la hicieron. La filmamos en cuatro días, la hicimos una producción de previa de acuerdo de un poco más de un mes pero la terminamos al final de una semana algo muy poco común. Así toda la película ya tiene un costo reconocido por parte del Inca, ¿no? En su momento de ochenta millones. Entonces imagínate que nosotros invertimos en esta ciudad ochenta millones de pesos de los cuales el Inca nos debe una parte importante de esa plata y antes como dijiste a lo mejor siete años o no sé cuánto atrás a lo mejor en ocho y sí, posiblemente. Pero también tiene que ver con el tema de, bueno, de devaluación, dólar, un montón de variables que si hoy me decís ¿cuánto sale a hacer una película hoy? No hace seis meses cuando costó ochenta millones nuestra película y no sé. Digo, no sé porque se disparó todo tanto que no sé. Ahora, ¿en qué estado se encuentra la película Romeo y Ofelia frente a toda esta situación? La película está prácticamente terminada. Lo que pasa es que también con toda esta incertidumbre que nos deben dinero, recursos, que son recursos para determinar cosas que son fundamentales. Algunas para pagar las deudas que particularmente yo y mi socio asumimos y que debemos hasta un banco que le demos plata pero por pagarla a la gente para que no le demos nada a ningún trabajador ni a ningún compañero, compañera, sino que eso se pagó todo. Debemos la plata a un banco que no prestó para poder pagar eso, la plata que nos tiene que dar al Instituto de Cine. Pero a su vez la película está casi terminada pero también con lo que tenemos que cobrar tenemos que pagar la música original, tenemos que pagar cuestiones de finalización de la película en lo que se edifica el montaje definitivo en cuanto a correcciones del color, de la mezcla de sonido, cosas que todavía son pequeñas que las podemos ir haciendo a poco. Pero después tenemos otro problema que es cómo hacemos para estrenar una película cuando el Instituto de Cine acaba de sacar todo apoyo al estreno de películas que es una locura porque el Instituto de Cine debería promover el cine y acaba de sacar un decreto en donde evita promover el estreno de la película. Esto significa justamente ir contra el cine. Yo creo que también tiene que ver con esto que el presidente odia la cultura la odia se ha manifestado contra todo hecho o artista que se le ha cruzado por el camino lo ha vituperiado no le interesa creo que su su cercanía más que podemos decir que tiene con la cultura pasa por parte de quien quizás sea o no sea su novia que es una imitadora así que ni siquiera podría decir que es su cultura al menos para mí digamos una persona que imita digo ¿no? Entonces con perdón de los imitadores pero digamos creo que esa es su cercanía mayor con el arte así que imagínate y los demás lo odia entonces está claro lo que sucede ¿no? Porque también nadie del ámbito de la cultura del arte de este país está de acuerdo con lo que está haciendo entonces también es eso es un sector que no está para nada no encontrás a nadie a nadie que pueda apoyarlo en esa cruzada contra todo esto y no es casual ahí vamos gracias por haber venido Gustavo esperemos recibirte próximamente este espacio siempre está abierto para cada vez que quieras venir para el estreno de la película esperemos que se haga por supuesto que sí esperemos que vengas para el estreno y para seguir hablando de cine y de todas tus películas y futuros proyectos que esto se solucione muy muy pronto ojalá muchas gracias por venir Gustavo muchas gracias a vos aquí está Gustavo Postiglione en Somos ECO vamos a una brevísima pausa y seguimos con muchísimo muchísimo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!